muy buenas gente estamos aquí un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo crear vuestro servidor muy fácil y muy barato en un hosting que es muy muy top ya lo veréis así que empecemos para empezar tenemos que irnos a la descripción de este vídeo y encontraréis ahí un link que tiene la página de pin hosting antes de nada el host va a estar muy barato vale y además tengo un código de descuento que va a hacer un 15% más del precio o sea es decir cuesta ya veréis que cuesta a lo mejor 9,50 euros un hosting de 24 slots no sé qué y luego más 15% de descuento que sale muy muy barato así que bueno una vez que estamos aquí vamos a bajar un poquito y tenemos aquí tres servidores tres juegos vale pues tenemos el de internet que le vamos a dar a order now y bueno como tenemos aquí la pantalla para configurar nuestro servidor una vez aquí podemos elegir cómo queremos pagar el servidor cada trimestralmente al año mensualmente bueno por ejemplo yo quiero tener un servidor de 18 slots vale un servidor simple de 18 usuarios con una cpu normal podemos elegir también aquí hasta 100 usuarios que es una locura memoria pues podemos elegir más memoria ram a ver os aconsejo que se va a hacer un servidor muy grande vale con muchísimos mods que metáis un poco más de cpu y tal que tampoco cuesta mucho son 250 y también un poquito más de ram pero bueno luego la localización vale tenemos aquí alemania finlandia que nos quita dos euros es una locura porque está más baratos hay los servidores y nos quitan encima dos euros más o sea imagínate me cuesta 9 con 50 y ahora cuesta 7 con 50 vale pero en mi caso voy a elegir en alemania bueno no voy a elegirlo aquí en finlandia vale porque yo soy yo soy de españa entonces pues tampoco está tan lejos vale pues aquí nos incluye todo esto vale nos incluye para hacer bases de datos protección de ddos etc vale vamos a darle a continuos podemos elegir esto que eso es para mirar a los servidores y para tener jetty premium que es como un bot en discos que nos dice que tenemos cuando jugadores hay y tenemos la versión premium nos pueden decir si nos están rodeando la casa etc vamos a darle a continuos como veis es que es muy barato o sea es decir 7 con 50 en todas las páginas o van a cobrar mínimo 15 euros vale por un servidor y encima luego será una mierda porque aquí ya veréis ahora en el panel de control que es una locura o sea es que puedes hacer de todo aquí puedes poner zoom g y 15 vale vamos a valiar el código y nos costaría 6 con 37 mensualmente o sea es que es una locura o sea 6 euros solo por un servidor de 18 personas y nada chicos pues le vamos a dar a checkout y ya como veis tengo aquí mi servidor vale te dan instantáneamente después del pago y bueno pues aquí podemos iniciarlo reiniciarlo estopearlo pues ahora que la ip los jugadores y bueno pues a ver también os digo lo de los slots es muy relativo vale puedes poner en la página te pone 18 slots puedes cambiar a los que queráis lo malo caso a influir en el tema del rendimiento claro no va a tener un servidor buen rendimiento sólo está hecho para 18 personas y va entrar 24 pues obviamente va a ir mal bueno aquí nos dice un poco de información aquí la consola y bueno ya pues además pues entrar servidosa puedes coger ese ip y entrar vale yo voy a explicar para qué sirve cada cosa porque está muy completo mirar file manager vale file manager aquí está nuestro servidor en servers antarnet y bueno pues me explicará una a uno vale esto no tenéis que tocarlo el level tampoco bueno a ver el level es como el historial del mapa vale o sea decir se borráis el level se borraría las cosas construidas del mapa si no me equivoco por aquí está las estructuras y todo esto sirve así que se borraría todo es como hacer un wipe de tu mapa luego rocket rocket es para es como un complemento para instalar plugins vale que son como los plugins son como complementos que no se descargan y nada es decir están dentro del servidor no son como los mods que tienes que descargarlos y tal y son para hacer funcionalidades dentro del servidor eso ya lo explicaremos adelante porque tenemos un apartado justo para eso server pues aquí tenemos admin list blacklist blacklist commands que es como la configuración del servidor muy fácil aquí ponemos el nombre aquí en el mapa así que si cambiáis el mapa vale tienes que poner aquí el nombre del mapa el modo y si normal o difícil pvp pues si queréis on o off vale perspectivas las perspectivas a la cámara botes que puedes tener primera y tercera persona owner pues aquí ponéis la estilidad del owner y el mensaje de bienvenida luego tenemos aquí workshop que esto es para eliminar mods si necesitamos logo mods que voy a enseñar cómo estarmos pues aquí se eliminan config pues una configuración mucho más avanzada de por ejemplo que los coches nunca se rompan o que la noche dure más o que los ítems nunca se rompan etc cosas más avanzadas sólo tengo un vídeo explicando sólo eso y bueno pues aquí también es toda la cosilla de el tema de los mods que también nos explicaré un poquito más adelante bueno sigamos database vale muchos servidores se necesitan una base de datos vale pues aquí es muy fácil o sea que es una base de datos en new database pues aquí el nombre de base de datos por ejemplo hola y la creamos y ya tenemos aquí la ip vamos aquí a visualizar nos hará aquí la password el username y todo vale luego eso son como programaciones vale segules no lo sé muy bien cómo va porque a ver os voy a dejar abajo también un vídeo de una configuración mucho más avanzada de este panel de control vale pero bueno eso es para crear por ejemplo yo creo que se abra el servidor a las 5 a la tarde todos los días pues básicamente es para eso como programar una tarea users yo tengo un moderador que quiero que es sólo tenga la consola o un administrador que quiero que tenga acceso a yo que sé a hacer backups o hacer lo que sea o sea que puedes hacer lo que sea crear bases de datos eso está muy bien pues para darle vernos a alguien y no darle todo no tener que darle la contraseña o sea tú pones el correo él se registra la página pones el correo y ya está luego backups pues un respaldo por ejemplo a un servidor y la he cagado no y yo pues hago pues cojo el backup ese de aquí a los tres puntitos vamos a restaurar y ya está ahí se volvería a la versión original del servidor vale tenemos tres backups que no dejan crear y eso está muy bien porque encima te cobran dinero por esto en otro hosting start up esto es como los máximos players bueno puedes configurar aquí por ejemplo poner 48 y yo va a dejar vale ah bueno esto es realzable o sea que sólo se puede leer esto es como para para leerlo esto y esto es un torneo auto update que se actualiza todos los viernes así que si queréis desactivarlo pues activáis y si no pues activáis rocket mod pues también que se actualiza el rocket mod las actualizaciones y si config esto es la configuración que os he mencionado antes pero mucho más sencilla pues queréis cambiar esto el icono del servidor no sé que la descripción el mensaje de medida que es poner password por ejemplo workshop ahora voy a aplicar cómo añadir mucho a vuestro servidor vale así que daremos un segundito y ahora veremos steam y vamos a comunidad workshop vale ponemos aquí internet aquí está y ponemos aquí por ejemplo yo que se me quiere instalar este modo vale uno de casas vale muy fácil vamos a ir a compartir copiamos esto vamos a la web workshop clic derecho pegar install y ya está ya no reconoce el nombre del archivo y ya tenemos aquí si le damos a remover la vamos a remove y ya está es que es muy sencillo o sea es que esto es para añadir mod ya con esto ya tenemos un mod no tenemos que hacer nada ni nada ya sólo es hacer esto poner el link ya está y si le damos a remover voy a digo le damos a remove y ya está luego plugins aquí damos una lista muy muy grande de plugins que todos son muy buenos vale así que bueno pues podéis instalar los itales con jugarlos yo no me voy a dedicar a cómo decirlo porque es una cosa muy extensa vale cada plugin tiene su cosa pero bueno luego essentials muy recomendado vale las libratis también hasta instalarlas vale para todos los plugins que funcionen correctamente y poco más y luego settings pues aquí yo que sé los settings del ftp y poco más chicos muy fácil para entrar pues ya os digo entráis con esta ip y poco más así que espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima adiós